El ministro Alonso sigue siendo parte del gabinete y hay fuertes versiones de su alejamiento. No, no, sigue siendo... el ministro Alonso va a seguir siendo el ministro hasta fin de mes. Hasta fin de mes, para los principios de mes de agosto, fue una cuestión de personal que me ha manifestado en el día de ayer. ¿Y ya tiene el nombre de su reemplazante? Sí, ya lo tengo. No, 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 no lo voy a anunciar.